Como una burla calificó el experto Aurelio Suárez las decisiones tomadas por la CREP en cabeza de la ministra Irene Vélez y representantes del sector eléctrico en Colombia sobre tarifas de energía eléctrica en este país. Considero que las resoluciones alrededor de las tarifas que el gobierno está publicitando como un gran éxito terminan siendo una burla para los usuarios por razones de fondo y por razones de forma. Por razones de forma, porque se dio en una reunión entre comercializadores, distribuidores y generadores de energía empresas todas, la mayoría privadas, pero los usuarios no participaron de ninguna manera. Fue casi que un arreglo entre ellos mismos. Cómo los generadores les ampliaban el crédito para el pago a los contratos de energía a los comercializadores como les bajaban el costo de esas deudas a largo plazo. Asegura el experto Suárez que a largo plazo los usuarios terminarán pagando las rebajas que se verán en las próximas facturaciones de la energía eléctrica. Lo único que se va a sentir, sí, es una menor alza, pero en el largo plazo y en el tiempo va a ser mayor el monto que se va a pagar. En el caso de la costa caribe el asunto es peor, porque factores determinantes como la tasa de ganancia del 11,36% que está garantizada para los distribuidores. Suárez es un respetado panelista en la ciudad de Bogotá y es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes.